Viajes en el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Hasta más adelante! ¿Cómo? ¡Mierda! ¡Esperate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y donde se nota fue de aquí de aquí a aquí luego de aquí al beatlejuice 41 igual quitaba lo mismo y todo, pues es, no? ha quitado 37 aquí subió 4 y ahora sube 3 bueno oh qué, espera, espera, acá hay mal al lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me están quitando ya toda la puta vida! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, me están matando a la gente! ¡Suscríbete! ¡Señor, que chiste! ¡Vamos ya esta... Así es... ¡Eupun que sale la cav刀! ¡Ja! ¡Pues este, ¡pa. ¡Oh si este cu expulsー! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!